Me bajo mi cubrebocas, me quito mi cubrebocas porque déjenme decirles que creo que estoy perdido. Ya tengo aquí como dos horas caminando. Lógico, bueno, no estoy perdido exactamente. Es difícil e imposible, casi imposible perderse aquí en las montañas de Hollywood. Pero me he perdido de mi destino de regreso. Porque tengo que regresar por allá y aquí no sé de dónde voy a ir a regresar. Pero eso es lo interesante, eso es lo bonito de hacer hiking, de meterse en la naturaleza y perderse realmente en el buen sentido de la palabra. Yo no sé ahorita ya dónde estoy ni hacia dónde voy, pero de que llego a mi destino, llego a mi destino. De diferentes lados, pero llegamos. Así que vamos, seguimos disfrutando desde aquí, desde las montañas de Hollywood. Vamos, seguimos el camino. Ahorita ya estoy de bajadita, menos cansado, ¿ok? Siempre traiga su agüita, su mochilita, por si acaso pase algo. Así que vamos, seguimos, dale. Así que ya sabes, si tú quieres hacer una caminata y hacerla juntos, avísame, mándame un inbox y nos vamos de caminata o de hiking, como dicen acá en Estados Unidos. Dale, vamos.